Bienvenidos una vez más a mi cocina, yo soy More y vamos a preparar un arroz rapidísimo. Arroz rojo, arroz normal utilizando una taza sencilla. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. Vamos a necesitar una taza de arroz, como pueden ver no es taza medidora, es una taza normal. Tú puedes utilizar una más grande, siempre y cuando utilices la misma para medir el agua. Yo aquí tengo dos tazas de esta misma cantidad, tengo dos tazas de agua aquí. Vamos a necesitar aceite, un pedacito de cebolla, un jitomate, este ya lo tengo muy bien lavado, un dientito de ajo y medio chile poblano también ya muy lavado. Vamos a necesitar nor de pollo o caldo de pollo al gusto. Voy a poner en una sartén un chorrito de aceite y lo voy a dejar que se caliente. Ya caliente voy a agregar el arroz, mi arroz ya está limpio, tú lo puedes lavar. Si así deseas. Vamos a revolver esto muy bien hasta que esté dorado, te muestro cómo. Mientras se dola nuestro arroz, vamos a licuar el pedacito de cebolla, jitomate y el ajo con la mitad del agua que ya tenemos. Esto es opcional, pero yo le voy a poner un cubito de nor-tomate o de tomate rojo. También voy a partir la mitad de nuestro chile poblano en cubitos muy, muy pequeños. Una vez que ya agarró este tono doradito, como cafecito, como doradito, vamos a agregar la mezcla de lo que tenemos molido. Revolvemos. Vamos a agregar los cubitos de chile poblano. Subimos el fuego. Agregamos la taza de agua que no restaba. Y sazonamos con caldo de pollo al gusto. Lo vamos a dejar que rompa un hervor y te digo lo que sí. Una vez que rompe el hervor, es momento de checar de sal. Si ya está bien para tu gusto, le vamos a bajar a lo más mínimo del fuego y lo vamos a tapar. Pues mi ollita no tiene tapa, pero con un aluminio lo vamos a tapar muy, muy bien. Después de 20 minutos vamos a verificar si ya se le resecó el agua. Miren qué rico. Sí, ya no tiene agua. Miren que es con cosito. El chile poblano le da muy rico sabor. En este momento apagamos al fuego y lo vamos a dejar reposar. Este es otro de los secretos del arroz. Se tiene que dejar reposar de 10 a 15 minutos antes de servir. Yo por acá ya tengo unas pechugas a la plancha. Yo las voy a acompañar con pechugas y ensalada. Ve nomás que es con cosito, muy rojito, huele delicioso. Este es el platito de mi pequeñito. Aquí se lo voy a servir. Ve que no se pega. Este arroz queda riquísimo. Si sigues las recomendaciones, ve las tazas de agua. Ve nomás qué rico. Ve. No se pega. Mira nomás que es con cosito está. Ve, qué rico. Si pueden ver. Ya quedó nuestro arroz muy delicioso. Como pudieron ver es muy fácil de preparar. Ve nomás qué rico. Se lo voy a presentar de cerquita. Aquí en la camarita como que no se ve tan rojito, pero está muy rojito. Yo aquí ya lo tengo servido con mi ensalada y mi pechuga a la plancha. Vamos a ver qué tal nos quedó este arroz. Ve nomás. Ve, qué rico. Muy delicioso. Prepárenlo. El chile poblano le da un sabor diferente. Tú le puedes poner lo que tú quieras, pero este sabor del chile poblano es muy rico. Entonces es todo por hoy. Dejen manita arriba. Suscríbanse a mi canal y nos vemos a la próxima. Gracias.